En esta plaza y en nuestra plaza, que paradójicamente se llama la libertad, es la que no guarda en el pecho rencor ni odio, y aún espera, despierta, verlo llegar, la que con las mismas manos que acunaron o acarician, levantó a mi pueblo en firmas, en busca de la verdad, madre de indomable voluntad. Madre de indomable voluntad, mágico estandarte de la paz, la que pregonando amor es un día de abrir, a los secuaces del dolor derrotarás. Madre de indomable voluntad, mágico estandarte de la paz,